Por otra parte, el Partido Reformista Social Cristiano considera que el país debiera volver al modelo de elecciones únicas para los tres niveles, presidencial, legislativo y municipal. El secretario general del PRSC, Ramón Rogelio Genao, confirmó que este tema fue tratado en la reunión que esa organización sostuvo con la Comisión Bicameral, que estudia el proyecto de ley de partidos políticos junto al de régimen electoral. El PRSC argumenta que las campañas son muy costosas, ya que en las presidenciales se gastan unos 4 mil millones, en la senatorial 100 millones, una diputación entre 20 y 50 millones, igual que las alcaldías, dependiendo del tamaño.